Es un gol, se va a salir rezo, querido Cúbico, eso no me suele significar, lo he visto, lo he narrado en diferentes plazas, señor de hoy, al fin de lo mejorando lo vamos a ver, adelante, suelta, señor de Cacaballo, y se pasa lo que tiene que pasar, el acuapacero se va, se va y arranca, arranca ahí a la distancia, va a cerrar, que el acuapacero, abandonen el parque antes de que hay la llave, señores, señores, que el acuapacero, que el acuapacero, que el acuapacero, que el acuapacero, a lo que quiere se levers, que el acuapacero se va, aquí pero seguramente a ver. El último para ver si se faltaba el gasolibre, y así fue, y que fue que se me alón. El paso, chavos, se pueden agarrar a pedir a ti, a todo lo que se acuerda. Y aguantanteros de salida, señores, abandonó el paso de este chavo.